Déjame que yo sea quien te quite la ropa Si algún día diera con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día Qué bonito sería jugarse la vida a probar tu veneno Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía Déjame presumir de ti un poquito Que mi piel sea el forro de tu vestido Déjame que te coma solo con los ojos Con lo que me provocas yo me conformo Si algún día diera con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día Qué bonito sería jugarse la vida a probar tu veneno Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía Déjame esta noche Déjame esta noche Déjame esta noche Soñar 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 Contigo Qué guay Y me gusta mucho la intensidad que le das a los dos estribillos Porque la primera es como Porque la primera es como Así algún día diera ¿No? Como mirando así adentro Con la manera de hacerte mía Oh, qué guay Si ¡Ah, el Che! Lo alargaría más O sea, el Billie's Sí Déjame esta noche Soñar Vale, vale y luego le hago como que te das cuenta que que te volviste a quedar sola después de cantar ese estribillo y te imaginarte la imaginarte lo delante si lo ves o sea lo ves claro vale es que eso es lo que me dijeron que al final es como que me lo estoy imaginando durante la canción pero al final es como que vuelvo y no estoy sola soñar con por qué voy a soñar porque no te voy a tener déjame soñarte que es lo más parecido a la realidad por lo menos ya que no te tengo dejando todo con un sueño tocas de verdad es la sensación cuando sientes en un sueño sientes de verdad es más parecida a poder tenerte soñarte aunque sea déjame ser encima estoy contenta porque ya me lo he aprendido no sufro nada con el piano no o sea y no se ve que estoy muy pendiente absolutamente nada voy a que bien anna te lo juro porque si estuviera pendiente yo sufriría grande que bien ahora me toca ensayar con el pie de micro así porque claro porque si encima si estoy cantando esto y tengo que estar sabes no puede estar así es como totalmente quieta y te quedan dos días o sea que aprovéchalo que ya lo tienes todo sobre todo para puedas sentirlo aquí porque no es lo mismo decir déjame esta noche ya que así que se va a decir déjame esta noche y hagas una canción súper para adentro no tienes que estar nada afuera es como para ti mismo gracias a mí de que me estás ayudando un montón en serio más de lo que te piensas quieres cantarla tú pero la grabamos voy a buscar el móvil vale que te vuelvo loca déjame que yo sea el cementerio de los libretos pero la cantas tú vamos a buscar el plano pues perfecto no sí la verdad yo parezco enorme ¿qué más? no déjame esta noche déjame esta noche déjame imaginarme en tus labios los míos déjame que me crea que te vuelvo loca déjame que yo sea 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 déjame que te coma como si fuera siempre ese día pero qué bonito sería jugarse la vida a probar tu veneno qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía déjame esta noche soñar soñar contigo no 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 paro sí estaba pensando que se va a oír más el piano que la voz porque encima como